En este video te compartiré imágenes reales del paso del huracán Z, impactando en el Caribe Mexicano, a pocas semanas de haber sufrido el huracán Delta, destrozando y afectando Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y la península de Yucatán. Quédate hasta el final de este video para conocer la información completa. ¡Hola! Mi nombre es César James y en este video quiero mostrarte los estragos que dejó el huracán Z categoría 1 en la ciudad Cancún, Quintana Roo, pero también quiero mostrarte la rápida recuperación que hemos tenido en la ciudad. Esto es Cancún después de haber pasado el huracán Z a unas pocas semanas del huracán Delta, el cual provocó ciertos daños en la vía pública, sacando la arena de la playa hacia la avenida principal de la zona hotelera. Policía Municipal, Brigada Nacional y la Marina se sumaron a esta actividad para habilitar la vía pública y poder transitarla en su normalidad. Como podemos ver, la playa continúa con fuertes vientos de los cuales ha dejado el huracán Z. Es muy importante informarle a las personas que por el momento no es recomendable visitar las playas ahora mismo por los estragos que han sucedido. La zona hotelera se encuentra actualmente en estado de reparación por todos los daños que han dejado los dos huracanes que hemos tenido actualmente, Delta y Z. Fuerzas estatales como bomberos, brigadas municipales, entre otras instituciones, trabajaron en la logística para poder atender a toda la ciudadanía de los daños que se tuvieron al paso del huracán Z. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para estar al pendiente de todo el contenido que estaré subiendo para ti. Nos vemos en otro capítulo más de El Rey de la Selva News.